Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal. A ti, Géminis, comenzaremos con el mensaje angelical. Antes que otra cosa, te quiero invitar a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Para ti, querido Géminis, esta semana te dice el universo, por medio de los ángeles, que todas las oraciones que tú realices serán correspondidas. Te dice el universo que esta semana ponte en oración, en meditación, para que todo lo que tú desees se te pueda cumplir y pueda llegar a tu vida. Este maravilloso ángel de la oración te estará acompañando, estará escuchando todas las oraciones, todas las peticiones que tú realices y él verá las posibilidades y la manera para poder cumplir lo que tú estás solicitando, siempre y cuando no desees algo malo para alguien más. Ahora vamos a ver qué te dice el universo en el amor, en la salud y en la prosperidad. En el amor te dice el universo que viene un florecimiento. En esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad que tú vivas, viene un florecimiento porque te diste cuenta de todo lo que tienes por delante en una relación. Ya no puedes estarte comportando de la misma manera que lo hacías en las relaciones anteriores. Hoy te estás dando cuenta que siendo auténtico, siendo auténtica, puedes estar más tranquilo, más tranquila, disfrutas más la relación, te estás entregando, estás aprendiendo cómo ser novio o cómo ser novia y eso te está dando una satisfacción y lo más importante es que estás recibiendo lo mismo de la otra persona. Para los que se encuentran casados, les dice el universo, que su relación está saliendo de esa racha negativa por la cual estaban pasando. Viene un florecimiento, viene una entrega en amor, en comprensión, en tolerancia y en respeto. Para los que están planeando tener familia o incrementar su familia, esta semana recibirán esa gran noticia del nuevo integrante de su familia. Así que abran los brazos, apertúrense a recibir a este ser maravilloso que estará llegando a complementar su familia. Ojo para los que están en una nueva relación. Si tú no tienes planes o crees que es muy pronto en esta relación, es muy nueva la relación, ten mucho cuidado porque puedes quedar embarazada. Así que esta semana las mujeres principalmente van a estar muy fértiles. Estén en una relación nueva, estén en una relación de matrimonio o estén solteras, que si se van de fiesta, que si se atraviesa un amigo cariñoso, pues tengan mucho cuidado porque esta semana están floreciendo, están renaciendo y los hombres de igual manera están con mucha intensidad. Así que esta es la sugerencia para esta semana. Los que se encuentran solteros, les dice el universo, que no hay de qué preocuparse porque estás floreciendo, te estás dando cuenta que tienes muchas cosas para ti y estás ocupando realmente tu tiempo de soltería en sanar tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, en tener cambios de emociones. Estás bien al pendiente de lo que tú quieres como ser humano y de lo que tú estarías buscando o esperando en una relación. Así que te dice el universo, continúa de esa manera porque en el momento menos indicado va a llegar una persona que puede complementar como pareja tu vida. ¿Ok? En la salud te dice el universo que debes dejar que las cosas fluyan. Para esta semana a todos se les está recomendando y es lo que está saliendo en las cartas. Deja que las cosas fluyan, no guardes corajes, no guardes emociones negativas en tu ser porque eso es lo que provoca las enfermedades. Aprende a perdonar, aprende a no meterte en problemas, aprende a ser una persona prudente, consciente de tus actos, consciente de lo que estás haciendo y de lo que estás diciendo. Aprende a desechar todo lo que no te convenga de tu vida para que tu cuerpo empiece a fluir, para que esa energía de salud empiece a llegar. Así que esta semana, en el momento en el que tú decidas dejar a un lado rencores, sufrimientos, corajes, empezará la sanación en tu mente, en tu cuerpo y en tu espíritu. En la prosperidad te dice el universo que esta semana tendrás un gran avance. Tú ya te diste cuenta que la única manera de hacer dinero, la única manera de ser exitoso es trabajando, es hacer un plan de trabajo, llevarlo a cabo y dejar que las cosas se vayan dando de la mejor manera. Y este avance nos está ayudando a que las puertas del trabajo, a que las puertas de la economía se vean beneficiadas en nuestra casa, en nuestra cartera, en todo lo que nosotros necesitamos. Si tú tienes un negocio, te dice el universo que esta semana tu negocio estará avanzando, tu negocio estará creciendo, estarás recibiendo lo que realmente necesitas, lo que realmente pides para esta semana. Así que date la oportunidad de recibir. Ahorita te voy a dar una sugerencia que la hagas para que puedas aperturar con mayor fuerza este gran avance, tanto en tu trabajo como en tu negocio. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que viene un gran avance. Va a llegar el trabajo indicado a partir del día martes. Estarás recibiendo algunas propuestas, estarás recibiendo alguna información de trabajos que te puedan convenir. Así que también se empiezan a aperturar esas maravillosas puertas. Y esta sugerencia que les voy a dar al final de este video, para que puedan abrir las puertas del trabajo material y espiritual, se les pueda dar de gran manera, pues también te puede servir a ti que todavía no tienes trabajo. Espero te esté gustando este maravilloso horóscopo semanal. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar al número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En tu suerte, te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día lunes. Tu día, tu número de la suerte es el 465 y el color que te va a estar acompañando esta semana para que este avance, para que este florecimiento y las cosas vayan fluyendo en tu vida, es el color verde y morado en cualquiera de sus tonalidades. Te voy a dar la sugerencia de esta semana para el éxito y la prosperidad. Número uno, tienes que hacerte baños con hojas de laurel. Vas a poner a hervir el laurel, lo vas a poner en el agua. Con esa agua que tú vas a hacer de laurel, te vas a bañar durante siete días. Posteriormente, todas las noches antes de dormir, vas a poner un vaso de agua al lado de tu cama o abajo de ella y al día siguiente lo vas a tirar. Esto lo vas a hacer por 15 días y vas a ver cómo el éxito y la prosperidad comenzará a llegar a tu vida, a tu hogar y a tu cartera, que es algo más importante. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Me gustaría leer tus comentarios de qué te pareció, qué ha sucedido a lo largo de esta semana, de todo lo que salió en este horóscopo, que también me escribas de qué temas te gustaría que se hablaran en este maravilloso canal, agradecerte por estar siempre presente y pues nada, espero te haya gustado tu horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.